Quiero hacer un pequeño paréntesis para agradecerles a todos aquellos que se han hecho presentes con su contribución voluntaria para el proyecto Mi Escuela Sabática. Y para aquellos que ya saben de qué estoy hablando, reconocen el material que tengo en mis manos, el cual tiene por título Las profecías de Apocalipsis, un estudio serio e investigativo de lo que es el conflicto de los signos. En este material que han recibido muchos de ustedes, podemos encontrar lo que es el libro que lo revela a todos. En este mismo material podemos comprender los símbolos de las profecías, las columnas de la verdad y lo que es la presencia de Dios y de Jesucristo en el gran conflicto. Vamos a ver por qué el Espíritu Santo es la punta de lanza del gran conflicto para lograr la victoria. Vamos a entender en este video realmente el lugar que ocupa la ley de Dios dentro del conflicto. Como el Señor dijo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. La segunda parte de este video abarca lo que es la restauración de la verdad, el sello de Dios, el juicio final y también abarca el tema que estamos estudiando en esta semana, lo cual es el santuario. Vamos a ver en él los libros del juicio, el cierre de la puerta de gracia, el secreto de la muerte y también el punto crucial, el momento de la decisión, el momento de definición. Y para terminar, muestra lo que es el fin del gran conflicto. Muchos de ustedes ya tienen este material porque se han hecho presentes visitando allá abajo donde dice el link proyecto sitio website. Visitando ese link usted va a tener que dejar su nombre, su dirección y su teléfono y con su contribución voluntaria usted va a recibir este material en la comodidad de la puerta de su casa. Quiero agradecerles a todos aquellos que ya lo han hecho y a los que todavía no, quiero invitarlos a que lo hagan. Por favor, ayúdenos a ayudarle. El Señor me prometió a mí, te bendeciré y serás bendición. De la bendición que usted recibe, es la bendición que usted puede dar y es dando como recibimos. Así es que muchas gracias por hacerse presente y contribuir con nuestro proyecto llamado Mi Escuela Sabática. Gracias de todo corazón, que Dios los bendiga el doble de todas las bendiciones que ustedes nos deseen a nosotros y los esperamos siempre con mucho amor, con mucho cariño en este canal para bendecirle y que sea de bendición. Gracias de todo corazón, continuemos con la lección de esta semana. Que el Señor les bendiga y continuemos con esta bendición. Gracias.